Usted está viendo Noticias Telemundo Corpus Christi a las 5. La Universidad Texas A&M Corpus Christi está de manteles largos. Hoy celebran 75 años de existencia. Así es, para arrancar las celebraciones, hoy maestros y estudiantes se reunieron en el centro universitario para escuchar sobre la historia de la escuela. Y es que el terreno donde se fundó inicialmente, bajo el nombre University of Corpus Christi, era un establecimiento de entrenamiento militar. En ese entonces contaban con una matriculación de poco más de 300 estudiantes. Hoy en día, sin embargo, TAMUCC cuenta con 11,000 estudiantes. Amo a los estudiantes aquí y toda la comunidad. Ha sido una gran experiencia para mí pasar de estudiante a un empleado aquí. Tengo la oportunidad de continuar trabajando con los estudiantes y empleados que ya son muy cercanos a mí. Durante esta celebración también se dio a conocer que la universidad tendrá una serie de conciertos comenzando el 30 de abril con la presentación del grupo Plain Whipped. Y bueno, la Escuela de Ciencias y Tecnología en Zaratoga y Weber también está de celebración este viernes. Hoy los encargados anunciaron un plan de expansión que implica la construcción de un centro de educación temprana. Se espera que este centro abra sus puertas en agosto del 2022, dando paso a la matriculación de estudiantes desde prekínder a segundo grado. La Escuela de Ciencias y Tecnología está ubicada al cruzar de la calle de la nueva preparatoria Carroll. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!